Ok, ¿ya? Ah, ok. Bueno, un saludo como siempre y bueno, ¿de qué les hablaré esta vez? Cri, 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 cri. Ya les hablé de todo casi, pero no hay respuesta. Es más, aquí va el tema, es más, ya me llegó. El gobierno falso que estamos viviendo sin dejar de lado que primero es un narcogobierno, ¿ok? A ustedes amigos de México y del extranjero y donde sea, que no los engañen, no puede existir un comando armado menos que ande haciendo de las suyas como drogando a medio mundo y matando a medio mundo. No puede existir sin la capa protectora de alguien más poderoso y quién más poderoso que el gobierno y vean en manos de quién dejamos nuestro gobierno. Y lo que es peor, mira cuánta borregada se dejan llevar por ese viejito traidor AMLO, que una vez ganó la presidencia y se quedó sereno moreno, como él dice. Pero ahora resulta que es un poseedor de cantidades millonarias de dinero y propiedades en el extranjero se le alegan o que manda a sus descendientes, a sus hijos al extranjero. Es pura pudición, pero no te creas mucho, no se crean mucho mi gente. Acuérdense de la famosa frase de Donald Trump, fake news, fake news es todo, fake news lo resuelve todo. Fake news te hace ver esas cantidades de gente, pero fake news no te deja ver que mucha gente, mucha más de lo que te imaginas, es acarreada. O son estafados para que den su voto porque si no, no te meto el agua a tu colonia. Como aquí mira, no tenemos agua, es una colonia de qué, de 20 años, no, no, 15, 20 años, no sé cuántos. Yo cuando llegué ya había gente y dicen que ellos ya tenían 10, 13 años viviendo. Es increíble, pero lo que es más increíble, y ahora aquí me salgo del tema, aquí me salgo del tema, salud, aquí me salgo un poco del tema. Lo que es más increíble todavía, mija, es lo siguiente, amigos de YouTube. Que de qué sirve seguir con un sistema así y haciéndonos los, 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 ¿cómo se llaman? Los avestruces. Que afuera está el desmadre a todo lo que da y el avestruz con la cabezota enterrada en el suelo. ¿Por qué te ríes? Es verdad, si uno así hace el avestruz, pues, no sé si, si somos avestruces o qué onda, pero esa es la misma cosa que está sucediendo. Es decir, aquí vivimos, ¿cuántos te gustaría? Así, échate un conteo imaginario, rápido, así, paz, paz, paz. Yo le pongo unos, ¿qué? Unos, cuéntame a los de aquí abajo del, ¿cómo se llama esta colonia? ¿Cómo se llama esta de aquí abajo? El manantial. El manantial. Incluyeme a estos vecinos del manantial y vamos a decir que somos 100 habitantes. A pocos 100 familias no pueden simplemente unirse y, por ejemplo, ¿no? Ir y romper media calle, aunque ya está pavimentada y este de un fraccionamiento de Infonavit, pero es nuestra única vía posible para adquirir el vital líquido, ¿no? A muchos les va a satisfacer escuchar cifras, numeritos, son bien bonitos, rendir cuentas. Eso es lo que los gobiernos deberían de hacer, una rendición de cuentas. Yo les rindo esta cuenta. Nosotros, ¿cuánto gastamos al mes en tambos de agua? De la pipa, como 600 pesos. Como 600, entre 500 y 600 pesos. Cualquier habitante de Infonavit o de donde sea, puede hasta gastar más agua porque ellos hasta para una miada le bajan, porque la tienen ahí cómodamente y además no van a salir a dónde. ¿Trás de un carro? No. No. Simplemente no les queda de otra, pero aún con que ellos hasta para una miada le bajan, y digo esto de la miada no con afán de burlarme jamás, pero con el afán de que vean, con el fin de que vean la comparación. Yo, por ejemplo, si orino 5, 10, 20, 30 veces al día, no le doy una bajada. No le tengo que gastar agua. Tengo mucha montaña, como se puede ver a mis espaldas. Bueno, ¿no? Y aún así me sale mucho más cara el agua a mí que a ellos, pero mucho más, hasta tres veces más. Pero ese es un ejemplo, esa es nada más la punta del iceberg. Ese es un botón de prueba, para prueba un botón, dice un dicho. De las cosas que se podrían hacer o podríamos hacer con una participación ciudadana, con una verdadera involucración hacia lo que, aunque sea gobierno, pero no deja de ser nuestro gobierno, y nosotros somos quienes le damos vida a ese gobierno. Él se debe a nosotros, porque lo sostenemos. Ahí se las dejo de tarea. Pero, ¿te imaginas ya que entre nos, romperla, llegar, romper media calle, que se quejen los vecinos y digan, eh, ¿por qué están rompiendo nuestra calle? Espérense, espérense. Rota ya está, porque la mitad, ¿estás de acuerdo que ya no tiene pavimento? Está jodida, ya no tiene pavimento. Ahí nosotros se las estamos parchando, porque aquí vivimos y ahí vamos a entrar, y les arreglamos, ¿no? Pero pues en ese mismo lado roto se saca, se rasca, se llega a la toma principal, y se trae un especialista, alguien que sepa hacer la cosa bien, antes de que no desperdice agua ni cause tragedias. Entonces, y se conecta, y todos tenemos agua, ¿por qué? Porque todos somos mexicanos. A todos nos van a imponer un presidente. ¿Tú vas a votar por un maldito presidente? Yo tampoco, jamás en mi vida lo he hecho, porque no creo en ellos. A mí no me engañan. O sea, lo que salta a la vista, lo que se ve, no se pregunta, pues vaya. Yo no voy a esperar entonces a que mi gobierno venga y me resuelva mis necesidades, o me solucione mis necesidades, y me dé lo que por regla es un derecho, ¿no? Es un derecho. Yo creo que todo ser viviente en este planeta tiene derecho al agua. Aquí cabe otra reflexión acerca del, ¿qué dijo que es este Luis? ¿Es este anarquista? ¿El Luisinho? Ok. Aquí cabe otra referencia, otra reflexión. El anarquismo. Yo quiero que alguien me responda de los que se dicen anarquistas, aquí abajo dan un comentario sin groserías. Un comentario y me digan ¿Qué beneficio le han sacado al simple hecho de llamarse anarquistas? ¿Qué actividad tienen? Díganosla, compártanosla, porque el maestro Toño no está atacándolos, no estoy contra nadie, pero sí estoy contra la estupidez humana. Y digo humana, no dije mexicana. Ah, ok. El maestro Toño está encabronado o se manifiesta contra la estupidez humana. Y hay un libro que el maestro Toño se lo recomienda, el autor se llama Esio Flavio Basso. Todo con Z, puesto que se oye como que es italiano el tío, no sé. Entonces, oh, y el título del libro se llama, ya lo dije, manifiesto abierto contra la estupidez humana. Chéquenselo, léanlo y quizás eso les pique la cresta, como decimos aquí en México, eso les pique la costilla, que les dé coraje. ¿Que los despierte, dijiste? No, lo quería decir, porque luego van a decir que el maestro Toño se cree no sé qué, nuestro papá, o que él es un sabio. No, señores, se trata de unirnos. Así de fácil, así de sencillo. Siempre va a haber otro chingado mono que ya sabe usar un cohete, un misil, un avión, cuando tú no sabes ni manejar un coche, ¿no? Va a haber otro que no sepa ni siquiera lo que es un coche, pura bicicleta de rancho, sin ofender a nadie. Yo también anduve en bicicleta de rancho, ¿sale? Ok, porque ya lo dije, el mono intelectual somos todos. No soy yo, muchos pensaron que le puse, hasta muchos dan a entender que le pusimos al canal el mono intelectual, que porque yo me creo el intelectual, por Dios. Como ya lo repetí, somos una cadena evolutiva y yo estoy en un peldaño quizás, pero alguien está más adelante de mí y dignamente y con honores lo acepto, pero alguien está más atrás que yo. ¡Ey, esos de atrás, apúrense, se están quedando! ¡Córtale, mi chavo! ¡Córtale! No te rías, ¡córtale!